La vida de Juan de Dios resultaba una verdadera aventura desde su niñez. Fue llevado del hogar de sus padres a España, abandonado a su suerte, se vio en la villa de Oropesa, a la altura de sus ocho años. Fue recogido por Francisco Mayoral, un campesino que lo adoptó como un hijo. En ese hogar, Juan encontró a unos padres y una hermana. Su vida se deslizó plácidamente entre la escuela, la casa y el campo. Fueron años de infinita paz. Pero de pronto notó que su padre adoptivo hacía planes para casarlo con su única hija. Él no estaba de acuerdo. Quería a la muchacha como a una hermana. Y aprovechó que los ejércitos del emperador Carlos V reclutaban soldados y se enroló en el mismo. Ahora, su capitán lo había dejado encargado de un gran botín. Lo había hecho responsable del mismo. Y de pronto, el enemigo, los franceses, lo habían recuperado en forma que él no podía explicar. Ante los hechos, se presentó a su capitán. Yo sé que no era un sueño normal. No, no lo era. Me dormí profundamente. Al extremo que no sentí nada. Nada. Ellos forzaron las puertas y lo robaron todo. Ellos, ellos, todo esto es una patraña que pagarás con tu vida. Señor capitán. Morirás en la horca, ya está dicho. Juan de Dios se había hecho querer de sus compañeros soldados. Todos intercedieron por él, pero el capitán se mostró inconmovible. No quiero que ni uno más venga a pedirme por Juan. Morirá en la horca. Encerrado en un calabozo, Juan se preparaba para morir. Por su mente desfilaron los dulces recuerdos de su niñez. El rostro de sus padres, los verdaderos, se borraban con los años transcurridos. Nunca supe el nombre de mi madre. Sé que la llamaba así simplemente. Madre. ¿Qué habrá sido de ella y de mi padre? Dios mío. Alzó los ojos al cielo. De pronto el rostro de la Virgen fue el que apareció en su mente. Muchas veces contempló su rostro en la iglesia de la Villa de Oropesa. Y de sus labios brotó la oración. Madre mía, Virgen Santísima. Sé que estoy en el peligro más grande de mi vida. Pero si tú me ayudas, todo será posible. Salva mi triste vida. Madre mía, ayúdame. Ante la consternación de sus compañeros, Juan fue llevado ante una pequeña plaza y sería ahorcado esa bañana gris. Debe morir quien no ha sabido cumplir con su deber. ¡Alto! Detengan la ejecución. Un alto personaje había arribado en esos precisos momentos. El capitán se volvió hacia él con una inclinación. Señor, noto gran aflicción en el rostro de sus compañeros. Se ve que aprecian al reo. ¿Qué ha hecho para merecer morir en la horca, capitán? Pues no cumplir con su deber, señor. No sirve ni como soldado ni como nada. Dejé a su cargo un importante botín, el más grande jamás visto, y dejó que el enemigo lo recuperara. Una falta grave, en verdad. Pero quítate esa soga de su cuello. El castigo debe ser otro. Que lo perdonen. Su vida es preciosa. Quitate la cuerda. El capitán lo miró enfurecido, pero no respondió nada. Estaba ante un alto personaje del imperio y lo mejor era no discutir. Una vez libre, Juan miró agradecido al hombre que le había salvado la vida. Señor, le debo la vida. No tengo palabras para... Calma. Regresa a tu hogar. No puedes, después de lo que ha pasado, seguir como soldado. Quedas libre. Juan quiso saber el nombre del joven que lo había liberado de morir. Y le fue dicho por uno de su escolta. Nada menos que te ha salvado la vida el duque de Alba. Él va a tomar posesión de Fuente Rabía en nombre del emperador Carlos V. El duque de Alba lo tendré presente todos los días de mi vida. Todos. La Virgen lo eligió para salvar mi vida. Fue la mano de la Santísima Virgen quien guió a ese joven. De nuevo, Juan llegó a la Villa de Oropesa. Fue recibido por la familia mayoral con gran alegría. María lo abrazó y lo besó su frente. Ay, hijo mío. Mucho he rezado por ti a la Santísima Virgen para que te devolviera nuestra casa sano y salvo. Hijo, al fin estás de nuevo aquí. La Virgen los ha escuchado. Ella me ha salvado la vida. Tengo mucho que contar. Maruca. Maruca sonrió. En sus ojos brilló una luz. Juan comprendió que ella lo esperaba. Que no se había comprometido en matrimonio. Y entre Francisco Mayoral y su esposa María se cruzó una mirada de complicidad. Juan, de nuevo estaba ante el deseo de sus padres adoptivos de que se casara con la única hija del matrimonio. Esa noche, paseando por el campo, respirando de nuevo el perfume de las flores, Juan pensó. No puedo quedarme. Ellos siguen con la idea de que me case con Maruca. Para mí es una hermana. Tengo que volver a emprender el camino. ¿Pero adónde? Juan volvió a ser pastor. En el silencio de los campos, en medio de los atardeceres que tanto gustaba de contemplar, los pensamientos bullían de su mente. No puedo quedarme. Otro hombre en mi lugar agradecería las buenas intenciones de mis padres adoptivos. Que yo sea en verdad un hijo de ellos al casarme con Maruca. Y que herede todo esto. Pero no puedo. Ya nada era igual para Juan. La vida militar era un recuerdo que lo hacía regocijarse. Vivió días de aventura. Ese sueño lo acompañaba siempre y ya no lo complacía tanto la paz de los campos. Un amigo le dijo un día. Juan, eres muy tonto. Mayoral quiere que te cases con su hija. Has vivido con ellos desde niño. Eres un hijo para el matrimonio. Y un hermano para Maruca. Pero no es tu hermana, Juan. Ella es bonita, buena, cristiana. Será una esposa ejemplar y una buena madre. Y todo esto sería de ella. Y claro, si eres su marido, pues tuyo también. Tienes en la mano todo para ser feliz. Pero Juan no se decidía. No había dicho un no rotundo, pero a la vez tampoco había dicho que sí, que aceptaba. No quería herir a los que tanto amparo y cariño le habían brindado. Una gran lucha se debatía en él. Maruca no se había comprometido con nadie. Esto quería decir mucho. Esperaba por él. Juan, ¿qué piensas? No eres un niño ya. Tienes 37 años. No es hora de que te cases. Señor, quiero mucho a Maruca, pero como una hermana. Bueno, pero eso es natural. Se han criado como hermanos. Pero mi hija te tiene afecto. Un afecto que se nota, desde luego. Y ella sería una gran esposa. Sin duda lo sería. Pero no quiero que nos lleve al matrimonio algo que después no nos haga feliz. Nos queremos como hermanos. Eso lo sabemos. Yo no sé. No estoy decidido. Pues tienes que decidirte, Juan. Vamos a fijar la fecha. Piensa en esto y hablaremos después. Pero piénsalo. De nuevo llegaron noticias que hicieron estremecer a la pequeña villa de Oropesa. Corría el año de 1532. El poderío turco bajo las órdenes de Solimán amenazaban por segunda vez a la ciudad de Viena bajo el imperio de los Habsburgos. El emperador Carlos V defendía con todas sus ansias su poderío y no estaba dispuesto a ceder. Europa entera estaba en pie de guerra. Los polacos, los italianos, los austrohúngaros se aprestaban a hacerle frente a los turcos. Juan de nuevo vio en esto una buena excusa para marcharse de la villa. Comenzaron a listar jóvenes y nada menos que el propio hijo del señor conde de Oropesa marcharía al frente. Don Fernando Álvarez de Toledo sería el futuro conde de Oropesa y todos veían en él un gran ejemplo de nobleza e hidalguía. Me siento de verdad muy honrado de ser soldado de tan noble persona. Es un excelente cristiano. Bueno, como todos los de su casa. Hijo, así que partes de nuevo a la guerra. Debo cumplir con mi deber. Se hizo un gran silencio. Francisco comprendió Francisco comprendió que sus sueños de casar a su única hija con Juan se desvanecían. La muchacha se mantuvo callada y ni una sola vez miró a quien debía querer como a un hermano. Juan se vio de pronto a las órdenes del joven conde de Oropesa. Para él fue un alto honor. Se había despedido de la familia mayoral con los que llevaba conviviendo más de 30 años y de quienes sólo había recibido cariño y protección. Pero de nuevo vistió el uniforme de soldado y estaba dispuesto a luchar contra los turcos. Se vio envuelto en la vida militar llena de peligros pero a la vez también llena de aventura. La marcha hacia Viena fue penosa pero de nuevo saboreaba los vítores por las ciudades donde llegaban los ejércitos del emperador Carlos V. Solimán al ver el empuje de estos ejércitos se retiró lo que permitió que pudieran entrar en la ciudad de Viena el 24 de septiembre de 1532. De regreso a Italia caminaba a solas una mañana de invierno. Juan Juan iba sumido en sus pensamientos cuando de pronto vio algo que llamó su atención. Eran unos bendigos. Los vio con lástima y se acercó a ellos. Tomen estas monedas. No es mucho pero es todo cuanto tengo. Gracias. Que Dios le pague. Sintió un gran bienestar al prestar socorro al necesitado. Aquello que podía ser una tontería dejó una huella en su alma. Me gustaría dedicar mi vida a servir a los que nada tienen. de nuevo regresó a España. Desembarcó en la Coruña y el conde de Oropesa lo miró sonriendo cuando él le planteó que le diera licencia. De modo que te quieres ir, Juan. Sí, señor conde. Deseo por el momento no regresar a Oropesa. ¿Dónde vas a ir? Pues sinceramente no lo sé. De veras. Pero quiero una licenciada. Pues sea. Y que pronto encuentres el camino a seguir. ¿Dónde ir? Puedo regresar a casa. Quiero decir a la casa de los Mayoral. Ellos han sido más padres que mis padres. Puedo casarme con Maruca. La quiero como una hermana pero al menos algo es algo. Puedo vivir una vida tranquila y asegurada. Pero ¿quiero realmente esto? Estaba frente al Mar de la Coruña. Mil ideas cruzaban ahora por su mente y de pronto volvió con fuerza el recuerdo de sus años de infancia. Monte Mayor el Nuevo mi pueblo mis padres mis verdaderos padres. Y si volviera ahora sí sé cómo llegar. Portugal no está lejos. Deseo ver mi paisaje el pueblo donde nací mi hogar mis padres. ¿Cómo estarán después de 30 años que no los veo? Y llegó a Monte Mayor. Se encontró con que nadie lo conocía y él a su vez tampoco conocía a nadie. Era un extranjero en su propio suelo. Miró las calles que un día fueron testigos de sus juegos. Todo era ajeno y distinto. Tal vez en la distancia había idealizado a su pueblo, a su gente, a sus padres. Detuvo a una persona. Señor, quiero que me diga dónde está la casa de la familia Ciudad Duarte. Él se llama Andrés. Bueno, no sé, no sé. Hace mucho que falto de aquí. Yo también. Pero conozco a alguien que tal vez pueda ayudarlo. Venga conmigo. Preguntando a unos y a otros, pudo al fin ser llevado con un hombre que resultó ser hermano de Andrés Ciudad y por tanto tío de Juan. Así que eres Juan, santo Dios. Nunca imaginé volverte a ver, sobrino. Y vestido de soldado, nada menos. ¿Usted es hermano de mi padre? Sí, soy el menor de ellos. Quiero verlos. ¿Cómo está mi familia? Mis padres, quiero decir. Bueno. Por favor, lléveme con ellos. Hace más de 30 años que no los veo. Quiero saber qué ha sido de ellos si me han recordado. Usted no sabe la ansiedad que tengo en estos momentos. Calma, muchacho. Comprendo perfectamente cómo te sientes. La historia es larga, muy larga. En la familia se ha hablado mucho de ti, de tus padres y de cómo te fuiste desde la casa. ¿Me fui o me llevaron? Bueno, no estoy para discutir eso con usted. Mis padres me dirán lo que pasó realmente. Yo tenía 8 años. ¿Qué se puede saber de esa edad? Lléveme con ellos. Ardo en deseos de abrazar a mi madre, a mi madre sobre todo.